El 2 de septiembre está enmarcado en el calendario para el gran reto de las aguas eternas. Desde las 8 de la mañana se viene una competencia que cumplirá su octavo aniversario. Esta carrera sube de nivel cada año y viene ligada con la protección del ambiente. Recibir en nuestra comunidad a todos esos atletas y visitantes que van a fomentar el deporte y la recreación. Nota importante para nosotros un año más que no utilizamos bolsitas plásticas en pro del ambiente. Este año ya en una segunda ocasión estamos utilizando lo que es los vasitos en los puestos de hidratación. Aparte se está incentivando a todos los atletas al uso de camelback para que puedan recargar ahí. El Banco Popular y de Desarrollo Comunal es el patrocinador de esta octava edición de una carrera que sale y llega a la plaza de San Gerardo de Rivas. Es el hecho de que es una carrera que cada vez se va identificando mucho más con el tema ambiental. Y nosotros como Banco Popular estamos totalmente convencidos que nuestra orientación, no solamente en el plano financiero, desde el punto de vista de negocio, es aportarle algo al país y al mundo en el que estamos. Y ese es el aporte en el tema del medio ambiente. Estamos haciendo un gran esfuerzo. Hoy tenemos ya dos sociedades, la de pensiones y la de popular valores, que se han certificado en el tema de gestión ambiental. Hemos venido trabajando en los últimos años. Este año estamos ocho oficinas, incluyendo este en el que estamos hoy, aquí que le llamamos BPP Total Pérez Herredo, que queremos certificarnos con bandera azul. Estamos apoyando en este momento ocho centros educativos a nivel nacional. El reto de las aguas eternas tiene una extensión de 13 kilómetros y viene de la mano con la celebración del 44 aniversario del Parque Nacional Chirripó. Un orgullo. O sea, hacerme sentir que siendo parte de esto podemos apoyar a estas comunidades. Nos damos cuenta que hoy estamos cumpliendo nuestro fin de la creación del Banco Popular, como un banco que también tiene en su nombre Desarrollo Comunal. De esta forma sentimos que también estamos llegando ahí. Eso obviamente que nos enorgullece y nos hace sentir muy, 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 muy orgullosos de ser parte, no solamente del banco, sino del Pérez Celedón y el desarrollo de estas lindas actividades. Esta competencia tiene a Juan Ramón Fallas como gran protagonista con siete victorias en la misma cantidad de carreras. El reto es este domingo 2 de septiembre desde las 8 de la mañana.